Esta canción es para ti corazón Para darte gracias por tanto y tanto amor Cantémosle Martín Solís Claro que sí mi Juan Manuel Morales Hoy me doy cuenta Que en verdad que es el amor Vives muy dentro De mi corazón Debo decirte Cuánto te quiero Todo este amor bonito Que por ti siento Eres tan linda Como una flor Con tu mirada Me haces preso de amor Con tu cara de ángel Y tu manera de querer Con tus caricias Yo voy a enloquecer Te quiero tanto mi amor Sé tan bien Sé tan bien La otra parte Solo inconfundibles Solo inconfundibles Sé tan bien Sé tan bien Sé tan bien Tú me amas Estás agradecido Sé tan bien Lo que yo había Esperado Te doy gracias Te doy gracias Por darme tu amor Gracias Te doy 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 gracias